Música Soy Eva Rodríguez, representante de Esprime Canarias en el certamen Mi Sur 2014. Antes que nada quisiera agradecer a mis familiares y a toda esta gente que me apoya. Como no, también a mi patrocinador y al alcalde de Grafo, que me ha prestado su ayuda para todos. Recordarles que pueden seguirme en la página Elba Rodríguez Mi Sur, dándole me gusta. Así, también pueden seguir los pasos que damos en el certamen. No solo el jurado puede votar, ustedes también pueden. Y yo necesito su ayuda. Pueden enviar un mensaje con la palabra MIS8 al 27992. Les agradecería un montón, porque podría cumplir mi sueño y de toda la gente que me apoya. Gracias. Música 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 Música